Javi 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 Mira, mira, mira cómo está Ay, Santísimo Tienes que reír de las redes ¿Y qué te pasó, lindo? En verdad, estoy en bolsa Estoy borracho ¿Tú estabas bebiendo anoche? Yo me lo sacaste anoche ¿Cuánto gastaste? Yo... ¿Qué más te llevaste? No, yo gasté ayer Andaba con Mateo ayer Mateo, David Y... Y Edgar Tal vez el romo me mató A mí, va Bebí con un rico muy loco ayer Bebí corona, bebí todo ¿Habrá durante una semana sin beber? Seguro ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para mi mamá? ¿Por qué tú hablas así? ¿Para dónde? ¿Por qué tú hablas así? ¿Cómo que tú hablas? ¿Cómo que tú hablas así? ¿Cómo que tú hablas así? ¿Solito? No Ay, tío No sé, papá mío Que caracolazo No sé, papá mío ¿Te llamas a tu mamá? Yo estoy... Estoy malo, bebé ¿Tú no vas a ver? Vení, mi niño Dame... Dame... Un rostro aquí ¿30 pesos? Yo no tengo 4 ¿30 pesos o cuánto tú quieres? Yo lo gasté con él de la noche Vamos a ver Veo que me acompañan ¿100 pesos? De verdad, yo lo como 4 ¿Y qué tú vas a comer? Yo no sé dónde lo voy a comer Ah, mi amigo Alan me dijo que fuera a comer para comer donde? El paño yo ¿Santísimo? ¿Así que tú estás? Así que yo estoy Lo gasté toda noche ¿Tú estás como los peces? No, no es que tú quieras Lo peces de la prensa es brotante Lo gastaste todo, pero con vacío Pueblo que me 베arde una casa ¿Euro? Ja, 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 ja Tú el vaso